Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video. El mundo está lleno de criaturas peligrosas, pero ninguna es más aterradora que un cocodrilo. Se sabe que los cocodrilos cazan y se comen a los humanos, lo que los convierte en uno de los animales más mortíferos del mundo. Pero no todos los encuentros con cocodrilos son iguales, y si ves hasta el final este video, sabrás a lo que me refiero. Estos son 10 encuentros con cocodrilos más terroríficos captados en cámaras. Número 10 Este video comienza con un hombre grabando a un niño en Florida en un día como cualquier otro. Se puede ver al niño luchando para llevar su captura a la tierra, pues hasta un pez pequeño puede pelear con un niño. Cuando finalmente el niño logra acercar a su captura y estaba a punto de agarrarla, algo más lo hace primero. Afortunadamente el caimán solo estaba interesado en el pez, y este encuentro no pasó a mayones. Número 9 Una pareja se encontraba en medio de una velada romántica en una piscina de Zimbabue cuando de repente ocurrió esto. Así como lo ven, esta cita fue interrumpida por un caimán que apareció de repente y saltó a la piscina atacándolo sin piedad. El chico saltó inmediatamente y salió de la piscina acudiendo a salvar a su novia la cual no podía quitarse al depredador de encima. Afortunadamente solo fue un susto y este hecho no pasó a mayores. Número 8 Una pareja de amigos que navegaba en kayak por un río fueron enviados a una misión de rescate que resultó ser una muy mala idea. El video comienza cuando el hombre que está grabando intenta recuperar un kayak perdido que se encontraba ubicado a unos metros de distancia de un cocodrilo que estaba acostado al borde de la orilla. Procede a acercarse de manera que casi puede recuperar el kayak, pero cuando trata de alcanzarlo con su mano, las cosas toman un sorprendente giro. ¡Oh Dios mío! El cocodrilo persigue a los jóvenes mientras reman rápidamente con la esperanza de perder de vista al animal que los acecha. Afortunadamente logran despistar al caimán y viven para contarlo. Número 7 En el territorio del norte, exactamente en el río del aire, un guía turístico que dirigía una excursión de turistas estuvo a punto de ser descuartizado por un despiadado cocodrilo. Al inicio del video, se puede ver a bordo de un bote a un grupo de turistas disfrutando del exótico paseo y grabando a los diferentes animales del lugar, incluido un cocodrilo que se acerca a la embarcación. En ese momento, todo parece estar de maravilla cuando de repente sucede algo que les cambia el humor a todos. Rápidamente, el guía turístico toma su vara para tratar de asustar a los dos caimanes y evitar otro ataque. Afortunadamente, los cocodrilos se retiran sin causar más estragos. Número 6 Unos amigos que navegaban en kayak por un río turbio se encuentran con un caimán que bloquea su paso a través de las aguas. Pensando que el cocodrilo se movería de su camino, el hombre decide remar hacia él a pesar de que su amigo le dice que no lo haga. Lo que pasa a continuación, los dejará con la boca abierta. Lo que sucedió después de esto, sigue siendo un misterio, ya que la cámara se tambalea y se acaba el ritmo. Número 5 En la orilla de un río en Australia, un grupo de turistas fue testigo de algo muy extremo, cuando su valiente guía turístico se le ocurrió alimentar con la mano a un gigante cocodrilo. Una vez logra captar la tensión del caimán y con el depredador a unos metros de distancia, el hombre decide montar un espectáculo burlando al animal, cuando de repente las cosas se ponen feas. Con todos en estado de shock, el guía decide terminar este show definitivamente. Número 4 En Florida Central, dos hombres tentaron su suerte cuando decidieron capturar a un caimán bebé de un estanque. La madre cercana lo defendió sin dudarlo. Con la ayuda de una red, uno de los hombres se acerca al agua y atrapa a un caimán bebé rápidamente. Mientras intentaba controlar a la cría para mostrarle a la cámara, ocurre algo escalofriante. El hombre intenta comentar lo ocurrido, cuando la furiosa madre intenta atacarlo nuevamente. Temiendo por sus vidas, ambos hombres deciden recoger sus pretenencias, y abandonar el lugar antes de que este episodio acabara de manera trágica. Número 3 En Burkina Faso, un camarógrafo pagó el precio por aventurarse demasiado cerca de un impaciente cocodrilo. Este estresante video comienza con un turista curioso que ve a un caimán descansando a la orilla, tomando interés en él. Con la esperanza de ver mejor al animal, se acerca a unos cuantos pasos, alterando así al depredador y desencadenando un horrible evento. El video termina abruptamente durante el ataque, por lo que no se sabe qué sucedió después. Número 2 En esta ocasión podemos ver a un hombre parado cerca de un caimán, el cual aparentemente se prepara para atraparlo. Después de un tiempo, el hombre lanza una toalla en la cabeza del animal y lentamente se coloca encima de la criatura para agarrarla. Poniéndose encima y detrás del enorme depredador, el señor procede a poner sus manos en el cuello del animal sin contar con la reacción de este. A continuación, vean lo que ocurrió. Infelizmente, el video termina ahí y no sé si fue suerte o casualidad, pero este señor se salvó por los pelos. Número 1 Un hombre australiano salió con unos amigos a pasar un rato en un río con la esperanza de divertirse. Después de haber atado una cuerda a la rama de un árbol, se prepara para dar un gran salto a aguas aparentemente seguras. Lo que sucede a continuación podría sorprenderlos. Por suerte, el cocodrilo falló su mordida por unos centímetros. Y en estado de shock, el hombre inmediatamente nada de regreso a la orilla y sale del agua lo más rápido que puede. No cabe dudas que ese día, este hombre volvió a nacer. ¿Cuál de estos encuentros te impactó más? Házmelo saber en los comentarios. Un beso enorme y si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla. Nos vemos en la próxima.